Analizar supone descomponer un material o un concepto en partes, determinar cómo las partes se interrelacionan entre ellas o construyen una estructura de propósito global. Las apps móviles suministran herramientas de productividad intuitivas y táctiles de manejo muy sencillo que hacen posible la construcción de mapas mentales. Son un excedente método para identificar las partes de la situación objeto de análisis y las relaciones que existen entre ellas. Permiten, por lo tanto, tener una visión global del problema y sus partes en un único vistazo. Por lo que se refiere al análisis de datos, los dispositivos móviles han incrementado su capacidad de procesamiento de datos. Valga como ejemplo que hoy cualquier smartphone tiene mayor capacidad que el ordenador que se utilizó para llegar a la luna. El Big Data no quedará en el futuro fuera de su alcance. Los QR, sistema de codificación de información visual en dos dimensiones, son útiles para dividir un todo heterogéneo, anotaciones, direcciones web, recursos multimedia, en partes más simples integradas en un todo visual uniforme. Nos encontramos en el cuarto nivel de la taxonomía de Bloom. Con él, se cierra la fase de profundización en el conocimiento, que nos prepara para abordar los procesos cognitivos superiores y la producción de conocimiento. Analizar implica mezclar o combinar información procedente de distintas fuentes e identificar y descubrir relaciones y patrones. En esta tarea resulta de gran utilidad algunas aplicaciones como las que nos permiten realizar representaciones gráficas del problema o las ideas con las que trabajamos, mapas mentales o las aplicaciones de dibujo manual. Los procesos cognitivos implicados son organizar, estructurar, conectar, diferenciar o descomponer, encontrar patrones, organizar las partes, reconocer significados ocultos, identificar componentes...